Hola, hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien cada una de ustedes. Bienvenidas al canal Un Día Más y muchísimas gracias por estar aquí. En este video les voy a mostrar algunas ideas y consejos para vestirte para una cena romántica. Ustedes saben lo importante que es sentirte cómoda y segura de ti misma en cualquier momento. Así que vamos a ver esas prendas que te pueden ayudar a sentirte bien o más bien esos consejos. Tienes que elegir prendas que te hagan sentir bien y reflejen tu estilo personal, pero también algo que te haga sentir segura y cómoda. Considera el lugar donde será la cita. Si es un restaurante elegante, un atuendo mucho más formal podría ser el adecuado. Pero si es algo mucho más relajado, puedes optar por un atuendo mucho más casual. Elige prendas que te resalten características favoritas, que te resalten tus puntos favoritos. Si te gusta tu sonrisa, usa colores que te hagan resaltar. Si tienes piernas largas, una falda o unos pantalones bien cortados pueden lucir geniales en ti. Encuentra un equilibrio entre mostrar tu estilo personal y adecuarte al ambiente de la cita. Esto es muy importante. No querrás ir demasiado elegante o demasiado casual si no encaja con la ocasión. Elige colores que te favorezcan y que te hagan sentir segura. Los colores más suaves y neutrales suelen ser siempre opciones seguras para una cita romántica. Puedes agregar algunos accesorios sutiles para complementar tu atuendo. Unos aretes elegante, un reloj o una pulsera pueden añadir un toque de estilo muy interesante. Evita atuendos demasiado llamativos. No por llamar la atención vas a ponerte todo lo que encuentre, ya que podrían distraer de la conversación y el romance. Elige un maquillaje que realce tu belleza natural y un peinado que te haga sentir cómoda y segura sin exagerar. El aspecto más importante siempre va a ser la confianza en ti misma. Si te sientes bien con lo que llevas puesto y te sientes bella, eso reflejarás en tu actitud y tu comportamiento durante la cita. Finalmente, la autenticidad es la clave. No trates de portarte como no eres, trata siempre de ser tú misma. Viste algo que te haga sentir cómoda, que te haga sentir como tú misma para que puedas relajarte y disfrutar de la cita. Usa un calzado cómodo, usa una ropa que te acomode, nada que te haga sentir que quieres que se acabe la cita. Recuerda que lo más importante es que te sientas bien contigo misma y que disfrutes del tiempo junto a esa cita. Buena suerte en tu cita romántica. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Si es así, me lo dejas saber en los comentarios. Suscríbete al canal, dale like, comparte. No olvides que te espero en un siguiente video y que te mando muchísimas bendiciones. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.